Son tiempos difíciles, navegamos por aguas turbulentas Los vientos soplan fuertes y la tempestad golpea duro Son tiempos difíciles, pareciera que la barca se hunde Pero no olvides nunca que Jesús viaja contigo Y no tengamos miedo, si creemos viviremos Si creemos venceremos, no habrá tormenta que pueda derrotar A un pueblo que se une en oración, el maestro escuchará El maestro no fallará, se levantará y con poder la tormenta calmará Porque nada es imposible para Él Nada es imposible para Dios Absolutamente nada Son tiempos difíciles, estamos lejos de lo que amamos Y cada día pareciera estar más lejos del amanecer Pero no tengamos miedo Si creemos viviremos, si creemos venceremos No habrá tormenta que pueda derrotar A un pueblo que se une en oración, el maestro escuchará El maestro no fallará, se levantará El maestro no fallará, se levantará Y con poder la tormenta calmará Porque nada es imposible para Él Nada es imposible para Dios Confía, no pierdas la fe No hay Dios tan grande como ya ves Si creemos viviremos, si creemos venceremos No habrá tormenta que pueda derrotar A un pueblo que se une en oración, el maestro escuchará El maestro no fallará, se levantará El maestro no fallará, se levantará Y con poder la tormenta calmará Porque nada es imposible para Él 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 Absolutamente nada Absolutamente nada El maestro no fallará, aquí Gracias.